Mamita felicidades, te hice una carta y te la voy a leer rapidito, dice Mamita, no me alcanzan las palabras para decirte lo que significas para mi Como hija te veía una madre fuerte, controladora, obsesionada y hasta como enemiga en muchas ocasiones Sin saber que deberías ser fuerte conmigo porque yo era tremenda joyita Y si te ponías blandita, yo abusaba, controlabas todos mis movimientos porque cada ocasión que yo podía me escapaba Obsesionada porque incansablemente me hablabas de Dios y las consecuencias de no servirle y aún así yo era más cerca que una mula Y como enemiga, pues porque no me dejabas hacer lo que a mí me daba la gana Se consideraba mi enemiga Wow, madre mía, sin saber que lo que la vida tenía preparado para mí Y como cada punto negativo que yo veía en ti, la vida me enseñaría como era lo mejor que me había pasado Me convertí en madre soltera siendo muy joven aún Y tú viste siempre a mi lado Tan pronto tú vayas y comprendí ese amor incondicional y compulsivo de proteger esa personita que Dios me permitió tener Desde ese momento comencé a entender el porqué de tus decisiones Todos tus sacrificios, todas las preocupaciones Entendí que cualquier descuido afecta la vida de mis hijos y eso provoca miedo Entonces supe porque eras fuerte, controladora, obsesionada y enemiga Te amo porque gracias a tus enseñanzas y tus oraciones incansables Puedo decir hasta aquí me ha guardado Dios Te admiro por ser la columna fuerte de esta familia y bien que lo eres Te admiro por criar a nueve No es fácil y tú lo hiciste Te admiro porque perder un hijo y tener que seguir viviendo por los demás No es algo natural de hacer, más tú lo hiciste Te admiro por mantener tu fe siempre en Dios aunque tus ojos no vean lo que Él te ha prometido Gracias por ser el mejor ejemplo que Dios me haya permitido tener Gracias por ser la gran mujer que eres No cambiaría nada de ti Para mí eres la mujer perfecta que complementa mi vida Y doy gracias a Dios y también le pido que me permita tenerte por muchos años más Llena de salud para disfrutar cada segundo a tu lado Te amo mamita como tú ninguna porque eres perfecta Tu hija Nesh Mayra pero como es muy largo pues me quedé Nesh Felicidades en tu día, hoy te celebramos a ti Eres la mejor, te amo Bye Feliz cumpleaños, te amamos un montón, te deseo lo mejor Espero que la pase súper bien ya que Nesh la planeó esto por tanto tiempo Escogí el chat de la sandalia porque me identifico mucho contigo Sé que siempre nosotros hablamos de la sandalia Gracias por cuidar a mi Jailene El Angry Bear No, sé que te voy a ver pronto, te enviamos un abrazo Te amamos Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te amo un montón, eres única, eres especial y los muchachos ya se encargarán de decir lo mismo que yo siento Muñeca mía Muñeca mía Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Por todo lo que has hecho tú Madre querida Yo quiero hoy agradecerte Con amor me concebiste Con amor tuve que seguir Con amor tu me excluís Gracias por ir Con amor me corregiste Cuando en mi agua andaba mal Y en momentos de tristeza y frustración me ibas a hablar Tus palabras como el agua Como a una flor fuerzas me dan Aprendí a escuchar consejos Para ir la vida a triunfar Y a pesar de los errores En mi vida prometí Mi paciencia Siempre estabas ahí Quiero expresar mi gratitud Por todo lo que has hecho tú Madre querida Madre querida Gracias por darme la vida Por brindarme de tu amor En los momentos de dolor Madre querida Yo quiero hoy agradecerte En la vida solo hay una Tengo que reconocer Que su humana en su vida Puede errores cometer Pero todo lo que hace Una madre es por tu amor Una madre es por tu amor Pues la vida ya daría Por la tuya socorrer Madre querida Quiero expresar mi gratitud Quiero que sepas Lo que siempre te digo Te amo Te adoro Eres la mejor madre del mundo Y de verdad espero Que disfrutes tu vida Al máximo Le pido a Dios Que te dé muchos años Más de vida Para poder disfrutar contigo Disfrutarte completita Estoy loca Porque llegues Y celebraremos tú y yo Aquí Por lo tanto No puedo estar contigo Pero un par de días Tú y yo vamos a celebrar Te amo Te adoro Que Dios te bendiga mucho Mi reina No sabes cuánto te amo Y cuánta falta me hace Y es que me diga mucho And happy birthday to you Nos vemos pronto Happy birthday mom I love you Thank you for everything You're the best mom in the world Y a pesar de que a veces No estamos juntos Todo el tiempo Tú eres mi todo Love you mom Hi titita Vamos y estoy haciendo un video Pues para decirte Lo mucho que te amo Ya tú lo sabes Te amo Te aprecio con todo mi corazón Gracias por siempre estar ahí Conmigo Por tus consejos Por ser una madre ejemplar Una mujer ejemplar Este Que yo no puedo dar una madre mejor que tú Te amo con todo mi corazón Eres mi todo Eres mi tesoro Y para mi amor Gracias por ver Gracias por ver I miss you And love you And I want to go to Florida To see you Alright Jay, say something Hi, I love you I want to go to Florida To spend time with you And I love you And I love you so much Bye Jayden Come on Come on Say something Say something Say something Say something Say something Mamita Say I love you I love you Mamita Say Say Gracias What's going on Mamita I love you Eh, let me know where I start Eh Happy birthday Matt Te amo mucho mamita Tú para mi eres My best friend Mi Chulav My everything Eres tú Yo siempre Te cuento todo Y una best friend Me estoy giro mucho Porque estoy aguantando Las lágrimas Porque yo Aparece él Cumplo 31 años Y me estoy poniendo Más pendejo Porque estoy bien Sentido Pero Te amo mucho mamita De verdad que Las palabras no pueden Explicar lo mucho Que yo te amo Tú para mi eres Mi todo Es un orgullo Ser tu hijo Para mi es Como un fairy tale Yo tener una madre Tan buena como tú Porque la verdad Que tú para mi Eres todo La verdad I love you Como It's hard to explain How much I love you Hago lo que sea Por ti Tú de verdad Eres una mujer Ejemplar Y te amo Y yo sé que Yo sé que tú Tú me amas Yo soy tu favorito Pero no le vamos a cortar Eso a los otros Se ponen felosos Tú escúchame Tú y yo tenemos una conexión Tenemos el mismo día O Me parezco a ti O Tú chiquita Pedallajea a mí también En el mismo tiempo So I love you I love you Tú de verdad Es You're my life My everything I'm proud of you I'm proud to have a mom like you I'm proud to be your son Tú eres todo 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 Que yo puedo Cualquier persona puede ser En una madre Yo te amo Viste madre Me estoy dejando la barba A ver si me hago un poco más hombre Pero te amo con toda mi vida De verdad It's crazy Y Yo sé que lo más que tú quieres Que nosotros vengamos A los caminos de Dios Pero You know Con tiempo Yo sí Voy a estar en los caminos de Dios Y en el futuro Yo estoy positivo Que You know En el cielo Vamos a estar todos juntos Y yo agarrado de la mano tuya Y Joberto De la otra Y We're gonna hug you Together And tell you how much we love you Y ya Porque Veras So I love you mami Con toda mi vida Y mi alma Pero Yo tengo una sorpresita para ti So Wait a minute Mami Y aquí está la sorpresa Para ti Mira aquí está Ahora Jafa Liza 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 Nosotros te amamos mucho Y te deseamos que cumpla muchos años Más En salud Y siempre acordándote que hay un Dios que te ama Que ama a tu esposo Y que ama a toda tu familia Que el Señor te bendiga Y que siga cumpliendo más en paz y armonía Con Cristo Que el Señor te bendiga grandemente Y que la ama mucho Te amamos mucho Y amamos mucho Niza Verdaderamente Créelo De todo corazón En mi cumpleaños Yo quiero esto mismo Viste Yo espero esto mismo Que tú me digas todo esto Me lo digas a mí el viernes Que yo cumplo el viernes No, no, no Yo quiero que tú me digas a mí también Viste No, no, no Seguro Ya, ya Yo también te amo Nada Mira este A mancha también Ok Feliz cumpleaños Hay de Pero si te acabo Ok, Mami Aquí está Part 2 Feliz cumpleaños Hay de Dile ahí Lo que tú sientes Para mi Feliz cumpleaños Liza Feliz cumpleaños Espíritu a Dios Que te guarde Que te cuide Que te proteja Siempre Cuídate mucho Mamita mía Y ¿Qué tú sientes? Tú sabes que te amo Solamente Dios sabe Cuanto te amo Mamita mía Y siempre estoy pensando en ti Y sueño mucho contigo también Y le pido a Dios Que en 10 años Que alcanzo en el alrededor tuyo Y que nada ni nadie Ningún pensamiento Te encuentre tuyo Únicamente Yo no estoy en el alrededor tuyo No estoy en el alrededor tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!